Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston. De parte de nuestra mesa directiva, le damos las gracias por estar con nosotros. Siempre nos gusta enfocarnos en empresarios aquí en la comunidad y hoy tenemos a nuestro siguiente invitado que tiene una empresa, bueno, va a escuchar un poco más acerca de lo que él y sus compañeros le están haciendo. Él es director ejecutivo y fundador de Terra More Imports. Javier Castillo. Muy bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, doctora Murillo. Gracias por tenernos aquí en el programa. Claro que sí. Bueno, primeramente, cuéntale a nuestros invitados qué es lo que es Terra More. Bueno, Terra More Imports es una empresa de comercio electrónico que importa productos de seis países actualmente. La idea de Terra More comenzó en el 2016 cuando me di cuenta de la necesidad de productos auténticos de otros países y en su día empezamos a importar productos de mi ciudad natal, de Valencia, España, y empezamos a traer paellas y quemadores donde empezamos a venderlos por todo el país y al darnos cuenta de que había un mercado decidimos traer otros productos de otras regiones de España y bueno, a día de hoy ya estamos en otros países. Sé que es una gran oferta y oportunidad para la gente que quiera sus productos favoritos. Bueno, la verdad, contamos con un gran equipo de nuestro departamento de compras que busca los productos más auténticos de cada país y sobre todo de una calidad muy alta gourmet y también, bueno, pues viajo a los países para reunirme con los fabricantes y probar los productos yo mismo. Y sabemos que ya vienen muy pronto todos los días festivos y sabemos también que ustedes tienen no solamente los productos, pero se puede ordenar en línea y la presentación de estos productos es impresionable. ¿Qué nos puede contar acerca de estas vacaciones y lo que puede ayudar Terra More Imports a hacer? Bueno, ahora mismo estamos ofreciendo para las fiestas navideñas unas cajas de productos que vienen con un hermoso menú que les voy a enseñar. En cada caja viene un menú donde tienen todos los productos que van en esa caja y lo que les permite es, con el barcode que hay, hacer la receta y tener una experiencia auténtica en su propia casa. A la vez también tenemos regalos corporativos, panettones. Panettones es un pan dulce tradicional italiano que se disfruta durante las navidades y bueno, además de lo mencionado, tenemos hermosos aceites de oliva, balsámicos, pastas y muchos otros productos que todos los amantes de la comida puedan disfrutar. Bueno, antes de terminar la entrevista, ¿algo más que nos quiera comentar? Sí, bueno, también quería comentar que en Terra Mar nos preocupamos por la comunidad nostracional de Houston y nos asociamos con el Houston Food Bank para donar alimentos a los más necesitados. A la vez también asociamos con una escuela secundaria local llamada Cristo Rey que lo que tenemos es dos estudiantes diferentes que ven nuestro almacén para aprender sobre diferentes trabajos y tener una idea de lo que quieren hacer en un futuro. Y por último, como empresa de propiedad hispana, nuestro objetivo es brindar oportunidades a los profesionales hispanos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y también por haber estado con nosotros en nuestro evento anual que es el Annual Luncheon and Business Expo donde tuvimos más de 1.500 personas presentes y también los esperamos, si Dios quiere, el año que entre en persona en 2022. Felicidades y nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes y allí estaremos año que viene. Gracias.